Tiparraco, tiparraco, que no tienes ni pa' tabaco. Tiparraco. A ver, eso no es una broma, es joder a la persona, eh. Ni os like y os ganáis un hater. Hola, perdona. ¿Tienes hora? ¿Tienes hora? 18.49. Eh, 18.49, a ver. No, 51. Ah, yes. Sony 51. Mmm, mal, lo llevas mal. A ver, un segundo, no. Son menos nueve, eh. Hola. Perdone. ¿Usted cree que sonaría la alarma si le robo el corazón? Ni tengo ni idea ni esas son bobas. Esas cosas a mi no me valen. No? No. Ni que suene una alarma ni nada, esa tontería. No pasa sobre esas cosas. Vaya. Sí. Joder. Hola, chicas. ¿Os puedo hacer una entrevista muy corta? ¿Sobre qué? ¿Sí? ¿Os puedo? Bueno. Esa es, gracias. Gracias. Te has copiado de Auron. Chicos, ¿queréis un poco de magia? No, gracias. Es de la buena, la llaman la Heisenberg. No. No. ¿Seguro? No, gracias. Es de la vez. No. No, es de la vida. Bueno, pues si no queréis magia, yo me piro. Vampiro. Hola, hola, mira, es que me acabo de mudar a esta ciudad y estoy buscando amigos, no sé si estaréis interesados. Pago bien, eh, si hace falta. Me acabas de dejar en shock ahora. Puedo pagar incluso, eh. ¿No te interesa? Porque vosotros fumáis droga, es que así podemos hacer amistad fuertemente. Lo siento. ¿No? Entonces, ¿qué hago? Estoy muy perdido aquí. Lo siento, hay mucha gente por ahí. ¿No queréis ir mis amigos? 50 euros, 5 minutos aunque sea. ¿No? ¿Te puedo besar? No. Lo siento, por favor. Te copias de Peter Pan, dislike. Oye, está muy mal eso de hacer spam en canales de otros, eh. Está muy mal eso de hacer spam en canales de otros, eh. ¿Eh? No sé si dar like o dislike, porque no sé si estas bromas son graciosas o si molestáis a la gente, eh. ¿Chavales? ¿Por qué bromas? Por esto. ¿Esto qué es? Es una broma, no sé si molestáis a la gente. No, no veo por qué. ¿Te molesta a ti? Dislike, por si acaso. Vale. Y el tipo Arrago me ha arruinado la vida. Y el tipo Arrago me ha arruinado.